Móvil usando el saldo de tu recarga, AmericaTel. Tivo alivio de la acidez y el malestar estomacal, ¡qué rico es comer! Nuevo Panadol Allergy, ataca rápida y efectivamente los síntomas de la alergia. Panadol Antigripal NF, el antigripal más completo que alivia rápida y efectivamente los síntomas de la gripe y el rastrío.